Vivía en la oscuridad Sin un rumbo ni lugar Me encontraba en las tinieblas No aceptabas agua ciega Y apareciste tú con tu gran poder Llenando todo de una hermosa luz Dios, contigo tengo todo Dios, cantarte es mi tesoro Dios, tu presencia es la llama Que aviva mi corazón y su mento de tu plan Con mi voz quiero alabar Y tu gloria exaltar Señor, mi vida entregarte Aunque falle no te apartes Porque te tengo a ti Con tu gran amor Llenas mi vida de gracia y perdón Dios, contigo tengo todo Dios, cantarte es mi tesoro Dios, tu presencia es la llama Que aviva mi corazón Mi instrumento de tu plan Y de pronto en la oscuridad Encontré tu luz Señor Encontré mi gran amor Encontré al fin mi razón Dios, contigo tengo todo Dios, contigo tengo todo Dios, cantarte es mi tesoro Dios, cantarte es mi tesoro Dios, tu presencia es la llama Que aviva mi corazón Mi instrumento de tu plan Mi corazón instrumento de tu plan Mi corazón instrumento de tu plan Gracias por ver el video